Dios te bendiga. Para ti que te has levantado en esta mañana y no sabes dónde ir, te sientes triste, te sientes mal por alguna razón, pídele a Dios que te haga meditar en que Dios es un Dios de tiempo, un Dios de oportunidades. Y esta puede ser una buena oportunidad donde puedas asistir a un lugar donde se habla de la palabra de Dios, donde se le enseñan las personas que a través de Jesucristo se puede tener acceso a la salvación. Así es que yo te bendigo y te invito a que busques un lugar donde se hable de la palabra de Dios, sobre todo donde se predica a Cristo, donde se espera la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde se ama la palabra de Dios, donde se enseña que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ese es un buen lugar donde puedas congregarte. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que tendrá acceso a este saludo, darles la oportunidad de ser restaurados y venir a disfrutar de una vida en Cristo.